Hoy en día, el comercio electrónico está presente en nuestra vida cotidiana. Se puede comprar casi cualquier artículo por Internet. Pero ¿y cómo sería comprar un coche de esta forma? Pues ahora ya es posible. Opel ha puesto a la venta por primera vez en España automóviles a través de la plataforma Amazon. Pues en las primeras 24 horas ya teníamos los primeros clientes interesados, la primera reserva y la primera entrega en las correspondientes horas. La verdad es que es un proceso que para ser tan novedoso en España, ser la primera vez que un vehículo se vende a través de esta plataforma en nuestro país, estamos realmente sorprendidos. Y la primera persona en comprar un coche por Internet en España ha sido Javier Luque. Este madrileño de 50 años ha recibido emocionado el coche en su casa en un plazo de tan solo 72 horas. Mi pareja cuando se enteró que había hecho la reserva, que había hecho la compra por Internet, me dijo ¿cómo que vas a comprar un coche por Internet? Digo ¿por qué no? Porque si es lo que veníamos buscando a un precio muy bueno y además el color, pues ¿por qué no? Javier ya tiene planeada su próxima escapada en su nuevo coche, que además es en su color favorito. En este caso en concreto es azul galápagos con techo negro y ha sido el último lanzamiento de nuestra marca que esperamos que sea un verdadero éxito. Contento, afirmaba que esta experiencia innovadora ha sido un proceso muy sencillo, del cual no tenía ninguna duda de que saldría a la perfección. Es una experiencia maravillosa, el coche se ha entregado en fecha, el precio estaba cerrado, con el concesionario todo ha sido muy bien, todo suave y todo ha sido como se esperaba. El entregarlo en casa también ha sido importante. Ahora es la automoción quien busca su hueco en la popular tarta de la venta virtual y personas como Javier pueden ser los siguientes en iniciarse en el innovador mundo de la compra online de vehículos.